No te pierdas la charla completa con Matías, el monito Vargas, que ya está disponible en mi canal. Hablamos de todo. Nos contó, entre otras cosas, de su paso por la selección y lo que vio de Escaloni y su cuerpo técnico. Los detalles desde dentro que convirtieron al plantel en la escaloneta que hoy conocemos. Él y del cuerpo técnico, que es espectacular, que supera todo tipo de enfermedad táctica después de tener un técnico. No tiene distancia. No se nota y yo no la noté cuando fui distancia hacia el jugador. De hecho, tuve charlas personales. Yo, que era un pibito, me llevaba, tuve charlas, que él me habló. Me habló Aymar también en ese momento. Un montón de cosas que vos decís, loco, ¿qué necesidades tienen? Ya me trajeron, no tienen necesidad de venir y tomarse el tiempo de hablarme, de aconsejarme. Si querés más detalles sobre la larga charla que tuvimos con el monito, anda en mis redes sociales que ya está disponible para que las puedas ver. De paso, seguime y dejad un me gusta.